Hola a todos, gracias por votarme, me he enterado que soy el ganador y como podéis ver estoy aquí celebrando el cumpleaños de mi hija y no voy a poder estar con vosotros, hubiera estado muy bien haber celebrado con todos ustedes allí, pero bueno, gracias a mis patrocinadores, a los jueces que me han votado, a la gente que siempre me apoya y muchas gracias y hasta luego.